Estamos de regreso en Misión Europa, Alejandro Berri, Luis Omar Tapia y Don Diego Balado, pero vamos a incorporar vía Skype y desde la ciudad de Monterrey a Vincent Janssen, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa. Estaremos campechaneando la entrevista entre el inglés y el español para entendernos todos. En Spanglish. En Spanglish, exactly, exactly. ¿Cómo estás, Vincent Janssen? Gracias por estar con nosotros en Misión Europa. Gracias por estar con nosotros, Vincent. Hola, hola. Sí, estoy haciendo bien. Estoy haciendo bien, intento estar seguros y estar en casa. Pero obviamente, como futbolista y como futbolista, no estás perdiendo estar activos. Pero, sí, excepto eso estoy haciendo bien. Gracias. Pues está bien, está en casa, está cuidándose. Extraña el estar activo siendo futbolista, pero pues no hay más que hacer. Vincent, ¿qué parece tu rutina hoy en día? ¿Hay alguna rutina que les han implementado para que ustedes se mantengan a tope y en forma estando en casa? Sí, tenemos un escándalo de la club, que tenemos que hacer, así lo que estoy tratando de hacer. Sí, y comenta el club que justamente el equipo les dio un calendario, un schedule, que tienen que seguir con ejercicios para tratar de mantenerse ocupados en forma y en ritmo para cuando es que se vaya a reanudar el fútbol mexicano. Vincent, ¿te has acostumbrado ya a la liga mexicana? Sí, creo que así. En el principio fue un poco difícil, porque si vienes a un nuevo equipo, en una nueva liga, en un nuevo país, es siempre difícil en el principio ajustar a ese tipo de ambiente, pero creo que todo el mundo me ayudó mucho. Pero necesito un poco tiempo, pero creo que en el final, si viste lo que hemos logrado, después de seis meses, podemos estar muy felices juntos. Así que es difícil, ¿no? O sea, cuando uno se va a otro país, el idioma, la costumbre, pero que lo han ayudado, poco a poco se fue integrando y sí, parece que ahora ya está muy bien y cómodo en la liga mexicana. Vincent, ¿te has jugado en Alkmaar? ¿Te has jugado en Londres con Tottenham? ¿Te has jugado en Turquía y también en Istambul con Fenerbahce? Estoy seguro que te has dejado la familia detrás, tienes muchos amigos. ¿Has hablado con ellos? ¿Cómo está la situación en todos esos países? Le dije, le pregunto que él estuvo en Inglaterra, estuvo obviamente en la liga holandesa, también jugó en la turca en Istambul. Si él ha tenido contacto con sus familiares, con sus amigos que ha dejado por allí. ¿Cómo está la situación en Europa, Vincent? Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Estoy tratando de estar en contacto con ellos lo más posible. All mis amigos, obviamente, que han sido jugadores, que han estado en contacto con todos esos países, tratando de hablar con ellos. Pero obviamente, lo más importante en los momentos es su familiares. Es difícil, porque en Holanda es una situación muy difícil en el momento. Así que estoy tratando de hablar con ellos todos los días. Y, sí, cuando estás tan lejos de ellos en situaciones como esta, no es lo mejor. Pero saben cómo cuidar la situación y, espero, que todos los demás lo harán. Bueno, habla obviamente que dejó familiares y amigos. Trato de hablar con ellos regularmente. Obviamente, lo más difícil es estar lejos de la familia. Y en este caso, dice Vincent que la situación en Holanda es bastante comprometida también. Pero que, bueno, hay que seguir esperando lo mejor y cada uno se tiene que cuidar. Pero lo más importante y lo más difícil a veces es estar lejos de la familia. Sí, de acuerdo. Vincent, has there been an official communication from the part of the club in terms of a decision made with salaries maybe of the players or of people working within the club trying to stay afloat in this financial crisis as well? Some other teams have made it publicly, but we haven't heard anything about Rayados so far. So, have you received any kind of communication or what are you guys talking about in that sense? Ha habido algunas medidas por parte de Rayados en términos financieros, recortes de salarios? No sé en qué esté pensando Monterrey. A ver si Vincent sabe algo. Yeah, I think there have been talks, some talks going on. I think in a couple of days we will get the answers. So far, I don't know yet what is going to happen. I think people are talking about it. And as soon as we hear some more information, we get a call from the director or from someone else in this stuff and they will give us an update about what is going to happen now. Vincent, I have a very important question for you. Ok, antes que... Sí, rápidamente antes de la pregunta. Dice que, bueno, obviamente se está hablando de la situación y están a la espera de recibir comunicación oficial, pero que hay pláticas en desarrollo, ¿no?, para tomar la mejor decisión. I have a very easy question for you, una pregunta bastante fácil. Are you going to break Guignac's record while you stay enrayados? ¿Vas a romper los récords de Guignac? I don't know, I don't know. I think what Guignac is doing here is something very good. I think he puts impressive goals and records here. So I think that's something that's very good, I think, for the Mexican league. And I think that shows his quality. I think the Mexican league has a good quality anyway. So for me, yeah, the most important part is to be important for Rayados. And whichever striker did before in whichever club, that's not really my concern. I'm Vincent Janssen and I'm doing it my way. And I respect all the other players. Que Guignac tiene números fantásticos, que realmente ha hecho una excelente carrera en Monterrey, pero que él es Vincent Janssen y que está en Monterrey para hacer su propia historia, ¿no? How is the Spanish coming along, Vincent, poquito a poquito, pero I hear that you're getting better as time goes by. Yeah, a little bit. I start to understand it more. I can understand a lot when people talk. The problem is when I have to speak by myself. I've been learning and I am learning. I think you learn the most when you're just in the middle of all the people and you try it. But, yeah, it's not a difficult language, but I'm trying to get better every day. Sí, dice que le resulta fácil entender cuando está escuchando hablar a los demás, pero ya ponerse a hablar el español, ahí vamos, poco a poco, ¿no? Pero cada vez mejor. Vincent, going back to the possible salary cut, are you willing to accept the decision or any decision made by the club? Digo, volviendo al tema de los salarios, ¿estarías dispuesto a aceptar la decisión del club? I mean, not only you, obviously your teammates too. Yeah, I think what the most important is at this point is that we have to do whatever we can to help the environment, to help the club, and to make sure that everyone feels good about this. I think if you can make a decision with the whole team together, that's what I think is important, that everyone is happy with the things which we're going to do. And in the end, that's what we all want. Everyone is going to be hurt after this situation or in this situation, but the best thing is that everyone comes out the best way possible. So everywhere we have to help, I think we will make a decision with the players. Yeah, to help. Bueno, dice que sí, obviamente que sí, que la intención que tiene él y que tiene sus compañeros es la de también ayudar de alguna manera, que obviamente tienen que conversarlo esto entre todos y ponerse de acuerdo, pero que tienen la muy buena voluntad de ellos como futbolistas de aceptar lo que se les diga, de ayudar en lo que les toca, ¿no? Sí, de acuerdo. Vincent, to close the interview out, we want to invite you to join us and review and watch some of your best goals in European soccer with AZ Alkmaar. So, let's do this together. Vamos a revisar uno de los mejores goles de Vincent Jansen con el AZ, vean nada más, ¡al toro! ¡Qué golazo, qué golazo! Vincent Jansen, obviously, you're great with the header, didn't even watch the goal there and gave it direction. Why don't you talk about a little bit about what you're seeing here in your goals with AZ Alkmaar, Vincent. This was my first season in the first league in Holland, so it was a big start for me. And I became top scorer in that first season. It's a very good season. We had a very good team and, yeah, you have those kind of seasons where everything goes in and this was one of those seasons I made nice goals, important goals. And I think as a striker, yeah, that's your job in the team. So, yeah, this season I scored a good team as well. Always a special scoring against Ajax, no? And you had the chance of doing it and you did it against Feyenoord. And at some moment in your career, you were in Feyenoord youth ranks, right? Yes, I played in the final youth, so this was my first game against the first team of Feyenoord. They didn't accept my contract, so when I came back to the first league and I played against Feyenoord, it was a very special game. And this is a quality, a high quality goal, Vincent Jansen. Look at that assist and then boom. A perfect lob over the goalkeeper. Do you remember that goal? Yeah, of course. It's, I think, one of the best goals I scored. And, yeah, this was an amazing feeling. We won that game with 1-0. It was a very important one. I think we went together at the table. I think it was us and the opposite team, so it was a very important goal. Vincent Jansen, thank you very much for joining us in Misión Europa. You're welcome to join anytime, and we wish you the best of luck in these scary times that we're going through. Así que muchas gracias a Vincent Jansen. Esta es tu casa y estaremos en constante comunicación. Fuerte abrazo, Vincent. Gracias, stay safe. You too. Yes. Bye bye. Gracias, gracias a Vincent Jansen. Ahora hay una cosa. Seguimos poniendo goles de Vincent Jansen. Los aficionados de Rayado se van a poner celosos. A ver cuándo los traen para acá. A ver cuándo los traen para acá.